Música Esta canción me la quiero dedicar a vos Porque sos el amor de mi vida Para vos, Juliana, con todo mi corazón Han pasado los años y aún sigo enamorado De esa mujer hermosa tan dulce que conocí Le hice la promesa que por siempre la amaría Que por naturaleza ya han nacido para mí Iba del recuerdo al ver la foto de mis hijos Cuando eran pequeñitos nos sentíamos felices No encuentro las palabras para poder explicarles Que junto con su madre lucharemos hasta el fin No importa lo que digan y lo que opina la gente Hay muchos que se meten, no nos pueden ver feliz Tomado de la mano como dos enamorados En plena adolescencia aún nos sentimos así Tomado de la mano como dos enamorados Y en la adolescencia aún nos sentimos así Juliana Juliana Me despierto en la mañana, estoy con vos Soy la dueña de mi vida y de mi amor Y por eso siempre le agradezco a Dios Juliana Juliana Solo vives en mi alma para mí Tu sonrisa a mí me hace muy feliz Es por eso que me enamoré de ti Y para ustedes mis amigos Juancito DJ y Tony DJ Para vos Osvaldo Campos Y mis amigos de Sentimiento Guarachero Pasados los años y aún sigo enamorado Que esas mujeres no están tan dulce que conocí Le hice la promesa que por siempre la amaría Que por naturaleza ella ha nacido para mí Va a dar un recuerdo al ver la foto de mis hijos Cuando era pequeñito nos sentíamos felices Y encuentro las palabras para poder explicarles Que junto con su madre lucharemos hasta el fin Y cuenta lo que digan y lo que opine la gente Hay muchos que se meten, no nos pueden ver felices Tomado de la mano como dos enamorados Desde la adolescencia aún nos sentimos así Tomado de la mano como dos enamorados Y en la adolescencia aún nos sentimos así Juliana Juliana Me despierto en la mañana, estoy con vos Soy la dueña de mi vida y de mi amor Y por eso siempre le agradezco a Dios Juliana Solo vives en mi alma para mí Tu sonrisa a mí me hace muy feliz Es por eso que me enamoré de ti Juliana Juliana La canción de amor solo le escribo para ti Juliana Juliana La canción de amor solo le escribo para ti ¡Suscríbete!